Hola, buenas tardes o buenos días, depende del país, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la segunda sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas. Yo voy a compartir muy rápidamente, como siempre hago, mostrando dónde ustedes van a acceder a las sesiones virtuales después, ¿ok? Entonces, aquí en el sitio de LILAX, ustedes van a pinchar en la opción sesiones virtuales de LILAX y van a elegir aquí buenas prácticas en los procesos editoriales. La grabación de la sesión y las diapositivas siempre quedan disponibles acá y también nosotros vamos a incluir aquí el enlace de la tarea de la sesión de hoy que vamos a enviar después para ustedes. Entonces, aquí en el tema que va a ser identidad digital de la revista, es el tema de la sesión de hoy, vamos a tener la grabación y después la presentación y el enlace de la tarea que vamos a enviar a ustedes también, ¿ok? Bien, entonces después ustedes acceden aquí y ven que hay los otros temas que van a ser trabajados en este año. Hemos cambiado las sesiones virtuales este año y nosotros mismos estamos haciendo todas las sesiones virtuales. ¿Por qué? Porque la idea es retomar las sesiones pasadas, pero buscar traer a ustedes los insumos para que ustedes puedan implantar estos cambios necesarios en sus revistas. ¿Está bien? Bien, y si ustedes tienen alguna duda sobre los contenidos que estamos hablando, pregunten durante las sesiones, pero también pueden enviar a nosotros dentro del grupo de discusión que hay en Google, que es Editores Lilas. ¿Está bien? Y también por correo electrónico, porque creo que muchos de ustedes ya tienen nuestros correos. Bien, ahora pasando para el tema de hoy, nosotros vamos a hablar, déjame ver aquí cómo queda, sí. El tema de hoy, entonces, es identidad digital de la revista. Y yo soy Sueli Suga, supervisora del área, pero también son autoras de esta presentación. Angélica de Paula, que es bibliotecóloga aquí en Bireme, yo creo que ustedes ya conocen a ella porque hizo ya tres presentaciones, creo que tres, ¿no? Todos los años ella hizo presentaciones, entonces ya conocen a Angélica y es la responsable por las revistas que son indexadas aquí en Lilas. Y Juliana González, de los dos reyes, yo estoy cambiando el apellido de ella, perdón Juliana, que es consultora aquí en Bireme. Bien, entonces, para empezar este tema, ¿por qué no contar una pequeña historia para ustedes, no? Entonces, cuando empezamos aquí, estamos hablando de Carmen y Carmen estaba ahí ansiando, ¿no?, por casarse, pero estuvo aguardando una época más favorable para la pandemia, ¿no? Ahora que ya estamos con la mayoría de las personas vacunadas, ella entonces decidió que iba a casarse. Y al casarse, ¿qué ocurrió con ella? Su apellido ha cambiado, ¿verdad? Ha agregado el apellido de su marido, también cambió su dirección, y también ella tuvo que hacer algo importantísimo, que fue cambiar en los órganos legales toda su documentación. ¿Ya saben dónde quiero llegar con esto? Bien, entonces, después que se casó, tuvo un problemito, problemita, que fue despedida de su trabajo. Y ahí, ¿qué ocurrió? Ella buscó algunos sitios de empleo y vió que había un cargo, una vacancia, ¿no?, que ella podría candidatarse. Y ahí postuló a esta vaga, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? Ella logró ocupar esta vacancia y descubrió que había algunas informaciones sobre ella que estaban desactualizadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una revista, y nosotros estamos hablando de identidad digital, estamos hablando de algo que es bastante básico, pero al mismo tiempo, una información que es tan fundamental que puede dar direcciones o informaciones que no son más las más actuales para las personas. Y cuando hablamos y cuando nos casamos, ¿no?, esto ocurre también. Cambiamos nuestra identidad, nuestro documento de identificación, cambiamos nuestra dirección de vivienda, cambiamos otros documentos como, no sé si hay ahí, todos los otros documentos deben ser actualizados con esta información que ha cambiado. Y ahí, déjame dejar aquí esta para que yo vea los comentarios en el chat también. Y ahí, cuando nosotros hablamos de la revista, esto también puede ocurrir. Su identificación, las informaciones disponibles a los lectores necesitan siempre estar claras, correctas, actualizadas y consistentes. Consistentes porque siempre se debe decir la misma cosa, la misma información en todos los lugares, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Son como la identificación. ¿Cómo identificamos? Es como un currículo vite de una persona y es la vitrina, es la forma de acceso. El comentario de Verónica. Son las informaciones básicas y es como las personas nos identifican, nos ven como una vitrina, ¿no? Y ahí, cuando estamos hablando de la identidad digital, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de informaciones que identifican, caracterizan la revista y la tornen única. Sí, la tornen única. Sí, porque nosotros tenemos registros en órganos internacionales que deben siempre estar actualizados, pero no es solo un número que torna una revista única. No es solo un código que la torna única, pero toda la personalidad que ella desarrolla cuando establece sus objetivos y su misión, ¿verdad? Y todos los objetivos, la misión de esta revista, la política editorial desarrollada y las informaciones de identificación de esta revista que torna esta revista única. Y de esta forma van a propiciar el acceso, el uso necesario, la diseminación de los contenidos de los artículos y la preservación de esta información de la revista y de los contenidos que son publicados en la revista. Y hay un cambio aquí de paradigma importante porque nosotros tenemos siempre el formato impreso como siendo un estándar, ¿no es verdad? Ya sabemos cómo funciona una revista impresa, pero a veces en un ambiente digital, una revista, a veces no, una revista digital, se comporta de manera distinta de que una revista que es solo impresa. Pero de todas las maneras, cuando hablamos de la identidad digital, nosotros no estamos solo hablando de revistas electrónicas, estamos también hablando de las revistas impresas. Porque si una revista no tiene sus informaciones actualizadas de manera consistente en todos los ambientes, de la misma manera no va a ser encontrada. ¿Sí? Bien. Y ahí, en esta identidad digital, nosotros hemos destacado algunas áreas que son importantes, que son sus características definidoras de esta identidad digital. Que ahí es la identificación y localización de esta revista, la naturaleza de la revista, la interfaz que hay, la información de identificación que tiene interfaz con los artículos y la experiencia del usuario. Y ahí, ¿a quién interesan estas informaciones? Claro que la propia revista, porque si la propia revista no tiene bien claro quién es, ¿sí? Entonces, para usuarios externos, ¿quién son estos que tienen interés en esta información clara y consistente? Los investigadores que van a utilizar los contenidos, van a hacer las búsquedas necesarias y también son autores que pueden someter sus manuscritos a la revista. Revisores ad hoc que cuando realizan, al realizar estas evaluaciones de estos manuscritos, observan la revista, ven las directrices a los autores, sí, pero también van a revisar si la misión es clara, si el artículo que está siendo revisado está coherente con la misión y los objetivos declarados, ¿verdad? Entonces, la revista que es consistente, que tiene sus informaciones claras, apoyan al revisor cuando dan, cuando ellos utilizan la revista como modelo, ¿no? ¿Qué más? Las bases de datos indexadoras, como LILAX, por ejemplo. Nosotros estamos dentro de un contexto de base de datos indexadoras. Nosotros, ¿qué nosotros vemos? ¿No? Nosotros vemos, analizamos las informaciones disponibles que están en el sitio. Si la información no está actualizada en el sitio, si está inconsistente, si habla algo, si en el portal, pero hace otra cosa, también las bases de datos indexadoras van a revisar estas cosas, ¿no? ¿Qué más? Las agencias de fomento a la investigación. Cuando las agencias de fomento a la investigación hacen una análisis, hacen una evaluación de un área temática, van a analizar, los principales investigadores, sí, pero van a analizar también las revistas científicas de esta área temática, de esta área temática. Y también otras, si hay grupos de investigación y otras áreas, actividades que las instituciones realizan. Pero, en Brasil hay, yo sé que también en otros países, las clasificaciones de las revistas. No estoy hablando sobre, metiéndome en un juicio de valor sobre si son buenos, si no son buenos, cómo son estos criterios, pero que hay, hay. Hay una persona convidada, lamentablemente, no sabemos el nombre de la persona que nos está escuchando. Angélica, ¿tú puedes apoyar a ellos? A él, perdón. No comprendí la pregunta de Elizabeth. Una duda, ¿una revista digital o electrónica es lo mismo? Ah, en este concepto sí. Sí, por lo menos yo estoy comprendiendo que una revista digital o electrónica es el mismo concepto. ¿Está bien? ¿Cuál es la forma más correcta? No sé si hay una forma más correcta, pero me parece que este término de revista digital tal vez sea más actual. ¿Está bien, Elizabeth? Bien, siguiendo. ¿Quién más tiene interés en esta, que esta información esté bien, la identidad esté bien declarada, no? Los lectores, ¿no? Porque si los lectores no logran acceder al contenido de la revista, entonces es más difícil que van a acceder y utilizar este contenido. Bien, ahora que ya hablamos sobre los interesados, las partes interesadas en esta información. Entonces, ¿cuáles son estos datos de identificación? Entonces, nosotros hemos dividido estos datos de identificación como capas de identificación. Y ahí, la primera que vemos aquí es identificación y localización. Son datos básicos, pero aún vemos casos donde esta información no está tan clara, que es título, título abreviado, ISCN, acrónimo de la revista, URL y títulos anteriores. Sí, esta es la parte más básica, pero hay casos aún de que hay inconsistencia en el título. Algunos hablan el título de una manera, otros dentro de la propia revista y fuera. Entonces, hay un cuidado aquí de que se revise el sitio de la revista de una manera que siempre que se va a hablar sobre la revista, se utiliza el título correcto. ¿Está bien? Naturaleza de la revista. ¿Cuál es la institución publicadora? ¿Es un instituto de investigación? ¿Es una universidad? ¿Es un órgano gubernamental? La naturaleza de la revista cambia bastante dependiendo de quién es la institución publicadora. ¿Cuál es el alcance temático? ¿Hasta qué límites va temáticos? ¿Hasta qué límites temáticos va esta revista? Esto debe estar declarado en la revista. ¿Cuál es la fecha de creación? ¿Cuál es la fecha de creación? Este contexto de creación es muy importante, ¿no? Porque toda una historia es construida arriba de este tema. Este tema en determinado momento significa una cosa. ¿Cómo es la evolución de este tema en el recorrer del tiempo? La periodicidad, que también cambia bastante, ¿verdad? Hoy día vemos muchos cambios en la periodicidad de las revistas. Y hoy día, si hablamos de revistas científicas en línea, siempre hablamos del flujo continuo. El equipo editorial también debe estar con su información o cuerpo editorial, ¿no? El cuerpo editorial y el equipo editorial deben tener sus informaciones bien claras dentro del sitio de la revista. Y cuando hablamos de la experiencia del usuario, ¿cuáles informaciones son importantes de estar claras para ellos? Hablamos de tablas de contenidos que son clasificadas en sesiones, tabla de contenido en más de un idioma, por lo menos el nativo, ¿no? De la revista del país y el inglés, por lo menos. ¿Por qué? Para la difusión. La política de uso de datos, y ahí hablando un poco más de la apariencia, ¿no? Cuestiones de accesibilidad, usabilidad y navegación. Y ahí, hablando de contenido, es un lenguaje claro, simple. Y ahí, la primera definición que debe estar clara dentro de una revista y de un sitio de una revista. ¿Cuál es el área temática en que, dentro de un área temática, cuál es el límite de actuación de su revista? Porque si hablamos de psicología, y ahí tenemos aquí dos ejemplos de psicología, la revista Psicología USP y la revista Psicología Ciencia y Profesión. Y ahí tenemos, aquí, esta imagen aquí es una representación temática con términos descriptores DEX que fueron utilizados en LILAS. Y cuando vemos una revista de una universidad que, como está dicho aquí, es para difusión científica y cultural, tiene como objetivo publicar trabajos originales e inéditos que contribuyan al conocimiento y desarrollo de la psicología y ciencias afines. Y vemos aquí destacados que, habla bastante de psicanálisis, como ven aquí, psicología social, psicología en general, pero también tiene algunos sujetos más destacados aquí, ¿no? Los adolescentes, niños, entonces, aquí nosotros vemos como que un perfil de cómo está, de los contenidos, ¿no? De los descriptores utilizados para la indización de esta revista. Y aquí tenemos una revista que publica, ahí no me acuerdo bien, si era de una sociedad profesional, me parece que es de la institución responsable, me parece que es una institución, órgano de regulador profesional, ¿está bien? Que publica artículos originales que remiten a la actuación profesional del psicólogo. Ven aquí como ya hay distinción en la misión, el objetivo, la enseñanza o la reflexión crítica acerca de la producción del conocimiento en el área de psicología. Y vemos como descritores, psicología, salud mental, trabajo, y ahí, yo veo aquí trabajo, pero hay, está relacionada al tema aquí, ¿no? Profesión, práctica profesional, psicología social, y no sé muy bien por qué, pero aparece bastante adolescente y crianza, lo que no era esperado, lo que no era esperado, no, niños, adolescentes y niños, y solo viendo aquí, pienso que no era tan esperado ver adolescentes y niños, pero bastante adultos serían más esperados. Y salud mental, ahí un brazo bien destacado aquí. Entonces, cuando, entonces, estos dos ejemplos eran para decir que, estamos hablando de psicología, pero hay perfiles muy distintos de actuación. Bien, yo tengo que coger, no, tengo que hacer la presentación más deprisa, deprisa. Bien, entonces, en la capa de identificación tenemos el ISSN, y no es algo tan rutinero como parece. Toda vez que vamos a ver la información que está en el portal de ISSN, la información, toda vez no, pero es bastante común la información de ISSN estar desactualizada. Entonces, lamentablemente, parece un ítem muy básico, pero cuando vamos a ver la información no está actualizada. Entonces, por favor, queridos editores, mucha atención aquí en este punto de la información actualizada en el ISSN. Bien, ¿qué hay aquí, entonces? Entonces, elementos únicos, ISSN, que es el número que representa, ¿no? El título clave y el título abreviado, ¿está bien? ¿Qué más? Elementos suplementarios, periodicidad también. Bien, muchas veces está desactualizada esta información, idioma, otras formas del título, local de edición, editor y soporte. Solo para decir aquí, el local de edición para LILAX es importante, porque nosotros mantenemos en LILAX las revistas que son publicadas en países de América Latina y el Caribe, ¿está bien? Bien, si son para otras bases de datos, no hay problema que la revista esté publicada en España, o en Portugal, o en Estados Unidos, o en las otras, Holanda, ¿no? O en Suiza. Para otras bases de datos no hay problema, pero para LILAX, el local de publicación debe ser un país de América Latina y el Caribe. Importante, ¿cuándo es que se debe tener, revisar aquí el ISSN? ¿Cuándo hay cambio en suportes de la revista? Si es una revista impresa, si es una revista en línea, hay cambio aquí de ISSN. Cuando el idioma es diferente también, edición en francés o en inglés, también hay cambio de ISSN. Y aquí, cuando el título cambia también. Después ustedes ven aquí con más cuidado la presentación que vamos a las diapositivas que vamos a dejar a ustedes, ¿está bien? Y cuando no, otras modificaciones que no, no, no necesitan de cambio de ISSN. Cuando hay cambio de editor, cuando hay cambio de lugar de publicación, cuando hay cambio de periodicidad o política editorial y otros. No hay necesidad, pero cuando hay cambio, algunos cambios como lugar de publicación o la institución responsable, por favor, estas aquí. Cuando hay cambio en estas informaciones, ustedes tienen que actualizar en el sitio de ISSN, ¿está bien? ¿Qué más? Ahí llegamos a la capa de naturaleza de la revista. Entonces, ¿cuál es la institución publicadora, el alcance temático, la fecha de publicación, periodicidad y el cuerpo editorial? Aquí vamos a destacar solo dos, porque también vamos a profundizar estos temas en las próximas sesiones. ¿Está bien? Entonces, ahora, sobre la periodicidad, el importante es la publicación continua. Si estamos hablando de revistas digitales, es más natural que sea una publicación continua. ¿Por qué? Cuando ya un artículo está listo para publicación, puede ser publicado. Y esta es la forma como funciona el proceso para revistas de publicación continua. Otra característica es el Elocation ID, que sustituye, entre comillas, pero sustituye la paginación. Porque él indica su ubicación dentro del fascículo. Entonces, y también cuando ustedes hacen una referencia bibliográfica, no hay más que incluir la paginación. Ustedes van a incluir el Elocation, ¿está bien? ¿Qué más? Sobre el cuerpo editorial, la información siempre debe ser la más completa. Y ahí estamos hablando del nombre completo del miembro, la afiliación completa en tres niveles, que es lo que está en la metodología LILAX, el ORCAID, la información de contacto, la ciudad y el país. Y hasta los miembros del cuerpo editorial y también el equipo editorial deben estar organizados de acuerdo con sus funciones. Ahora hablando de la capa tres, ¿qué son informaciones que deben estar en el sitio de la revista y que son intercambiadas con los artículos? O sea, está en la revista, en el sitio de la revista, pero también o está presente en el artículo o influencia directamente la revista o el artículo. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos hablando de las licencias. Primero, las licencias. Si una revista adopta o define la licencia Creative Commons como siendo CC BY, o sea, se puede reutilizar, remixar, pero siempre hay que hacer la cita. ¿Ok? Esta información debe estar en el sitio de la revista, pero también en el artículo. Sobre normas en general, todas las normas que ustedes utilizan, que van a estar descritas en las instrucciones a los autores, en la política editorial, que sea una norma Vancouver o las reglas, los códigos de ética, todo esto va a estar descrito en el sitio de la revista, pero va a estar empleado, aplicado en los artículos. ¿Está bien? Por eso están aquí las normas que ustedes adoptan. La capa 3, que ahí hablando un poco más sobre esta experiencia con el usuario. Ya hemos hablado que es, sí, estamos hablando de identificación, es un sumario bien organizado con sumario bilingüe e información de contacto. Y muchas veces, cuando estamos hablando también en ambientes digitales, es, ¿Cómo es que este usuario está utilizando el sitio? ¿Cuáles áreas que más consulta? Entonces, ¿qué contenidos al leer la revista esperaría ver? Entonces, para esto, para conocer más este usuario, hay algunas estrategias que estamos aquí destacando, como encuestas con estos usuarios, la implantación de Google Analytics y también un canal de contacto directo con ellos. Cuando hablamos de, específicamente, de la ICMJE, que es la norma más utilizada, ¿no? Para publicaciones científicas en salud, ¿no? Hay una nueva, no sé si es tan nueva, pero una sesión donde se habla sobre las revistas digitales. Y ahí, ¿cuáles son estas recomendaciones para revistas digitales? Entonces, estos sitios web deben publicar la fecha de la versión más actualizada de sus páginas web, que no correspondan a los artículos. Entonces, las sesiones que hay dentro del sitio de la revista deben tener sus fechas de actualización. Entonces, la política editorial de la revista, ¿cuándo fue publicada? ¿Cuándo fue actualizada? Las instrucciones a los autores, ¿cuándo fue publicada? ¿Cuándo fue actualizada? ¿Ok? Hemos incluido aquí, yo vi que Jaqueline, doctora Jaqueline, ha incluido, gracias, doctora Jaqueline, la URL para ICMJE, pero yo también, nosotros también hemos incluido los enlaces, cuando hay, para los documentos, para que ustedes después también puedan acceder y profundizar en la lectura de estas recomendaciones, ¿está bien? Bien, entonces, es esto, siempre que tengamos entonces la fecha de publicación y de actualización de estos contenidos en el sitio. ¿Qué más? Aquí son los ejemplos, ¿no? La lista de personal de las revistas, los miembros del consejo, las instrucciones a los autores. Otro punto, la preservación permanente del contenido de la revista es de responsabilidad de la revista. Entonces, hay casos de revistas que utilizan algunas plataformas de gestión de flujo editorial, hay muchos, y algunas de ellas ya tienen algunos estándares para la preservación digital. De todas las maneras, el comité editorial es el responsable por la preservación permanente de estos contenidos. Bien, déjame leer un poco más aquí. Entonces, la primera es de su responsabilidad que, en el caso de finalización, debe tener la certeza de que los archivos se transfieren a un tercer responsable que pueda ser disponible el contenido. Entonces, siempre hay que tener este tipo de cuidado. Cuando la revista hace un enlace a un sitio externo, se debe identificar que no respalda ni se responsabiliza de su contenido, publicidad, productos u otros materiales de los sitios enlazados ni de su disponibilidad. Entonces, por ejemplo, si dentro de un artículo hay una opinión, que es tal vez distinta o contraria, pero de todas las maneras, una revista debe publicar como un disclaimer, como sería esto en español, pero un texto sobre las responsabilidades o el límite de responsabilidades que hay cuanto a estos contenidos y opiniones que son dadas por los autores. Y ahí, basándose en la experiencia de Angélica, Juliana, hay aquí algunos consejos que estamos dando a los editores sobre este tema, ¿no? Entonces, el número del ISCN debe estar en el pie de la página, pie de página del sitio y no solo como imagen. Esto ocurre bastante. El ISCN muchas veces no está más tan claro como era esperado. En las revistas impresas ya había un local correcto, ¿no?, para incluir. Pero hay casos hoy día que el ISCN solo aparece como imagen. Ustedes no pueden esquecer que nosotros no estamos más solo intercambiando informaciones con humanos, pero también con máquinas. Si es una imagen, las máquinas no van a identificar. Entonces, es fundamental que el ISCN esté en el pie de página para que, en formato posible, ¿no?, en HTML tal vez, para que las máquinas y nosotros también podamos encontrar esta información. Asegúrate de que la misma información esté exactamente igual cuando se repita. O sea, hay veces que la misión o el objetivo de la revista están dados en una determinada página, pero esta información no se encuentra igual en otra página. Entonces, falta de consistencia. Por esto que yo empecé la habla, porque esto estaba mucho en mi mente, de que a veces la información está distinta dentro del propio sitio de la revista. Entonces, cuidado. También que ustedes logren tener un correo electrónico institucional y no de Gmail o Hotmail u otro, ¿no? Porque es importante la institucionalización de la revista. Es parte del proceso, ¿no? Asegúrese de que él está optimizando su sitio para las necesidades de lectores humanos y máquinas, que he dicho ahorita. Si quieres que tu revista llegue a audiencias más amplias posibles, debes priorizar la optimización de motores de búsqueda, que hay todo un conjunto de técnicas, ¿no?, que son conocidas como SEO. Entonces, hay que profundizar más el conocimiento en este tema. ¿Qué más? Asegúrese de la accesibilidad del sitio. Entonces, en los sitios de la BVS, de LILAX, ya hay varias herramientas, serían, no sé, funcionalidades para facilitar la accesibilidad del sitio. A veces es el contraste de la letra, el tamaño de la letra, pero no solo esto. También que se pueda navegar en el sitio utilizando solo el ratón o mismo que algunas partes sean posibles con audio, ¿no?, lectura por audio, ¿está bien? ¿Qué más? Prueba tu sitio web con el lector de pantalla de tu ordenador o un programa de software que lee el contenido en voz alta. Aquí también es un tema de accesibilidad, ¿no? Si la imagen es un texto, agregue un texto alternativo a ella, que es el out, ¿no? El texto out que está, que siempre hay un campo y muchas veces nos olvidamos de incluir el texto alternativo. Los enlaces deben ser sencillos de identificación y la solución más común es que siempre los enlaces sean subrayados. Y para finalizar, hoy día hay herramientas automáticas para identificación de revistas depredadoras. Cuando una revista no está bien estructurada, cuando una revista no tiene su información bien definida, clara, puede llevar a interpretación engañosa. Entonces, cuidado, luego voy a abrir a comentarios, ¿está bien? Entonces, cuidado, su revista es una revista que está indexada en LILAX, es una revista que tiene todas las características de calidad necesarias para estar indexadas. Entonces, que sus revistas mantengan características de revistas que son indexadas, que cumplen con estos criterios mínimos necesarios, ¿está bien? Porque si una herramienta automática no encuentra la información necesaria para su correcta interpretación, entonces puede considerar, porque son automáticas, ¿está bien? Y toda herramienta automática, y nosotros humanos, también tenemos sesgos. Entonces, no sabemos cuáles son los sesgos que están por detrás de las herramientas automáticas. Pero toda lista también está susceptible a sesgos. Entonces, siempre mantengamos las revistas dentro de las buenas prácticas, dentro de los criterios, que ahí no vamos a tener problemas. Entonces, hay aquí algunas preguntas. Entonces, este es un sitio bastante conocido, ¿no? Llamado Think, Check and Submit. No tengo end, no. Y ahí hay algunas preguntas básicas que todos deben hacer a sí mismos, ustedes editores, y nosotros al avaliar las revistas, ¿no? ¿Ha leído antes algún artículo de esta revista? Los autores también ahora están más atentos a esta cuestión, porque están siendo abordados por revistas depredadoras. Es fácil encontrar los últimos artículos de la revista. Puede identificar y contactar fácilmente al editorial. Se encuentra el nombre de la editorial claramente consignado en la revista web de la revista. Puede contactar al editorial por teléfono, correo electrónico o dirección. La revista es clara respecto al tipo de revisión por pares que utiliza. Están los artículos indexados en servicios que usted utiliza. Son claros los costos de publicación. El sitio web de la revista se explica para qué son dichos costos y cuántos serán cobrados. Reconoce al comité editorial. Es un comité de expertos. Los miembros del comité editorial mencionan a la revista de sus propios. Mencionan a la revista en sus páginas web personales. Esto porque hay varias revistas depredadoras que incluyen nombres de expertos, pero estos expertos no fueran invitados oficialmente. Y ahí sus nombres están en estos comités editoriales, pero ellos no saben de esto. Por esto no indican que son parte, que forman parte de estos comités editoriales. ¿Qué más? La revista es miembro de alguna, perdón, la editorial es miembro de alguna, creo que es alguna asociación reconocida, ¿no? Pertenecen al comité editorial de publicación. Si la revista es de acceso abierto, se encuentra en LILAC, en DOAJ. La revista se encuentra alojada en alguna plataforma de revista electrónica, algún portal, ¿no?, de revistas electrónicas. La editorial es miembro de alguna asociación comercial. Y aquí, en este caso, de asociación comercial es principalmente para identificación de sesgo, ¿está bien? Y para, bien, entonces, este es un cuidado bastante importante que, ustedes ven, por las informaciones que hay, es importantísimo que todo esté muy claro para que sea posible identificar que sus revistas son idóneas, son fiables, que sí realizan un trabajo serio y responsable de difusión de los, de investigaciones, de resultados de investigaciones científicas, ¿está bien? Y ustedes pueden también consultar aquí este perfil de revistas que nosotros tenemos, y aquí van a ver muchas características sobre las revistas que están indexadas en LILAC hoy día. Y van a ver si, por ejemplo, a veces todas estas informaciones que hemos tratado aquí, ¿no? Naturaleza de la revista, tal, 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 y a veces no condicen, la información que está aquí no está condiciendo, no está condiciendo, no condicen con lo que está en la revista. ¿Será que está correcto esto? No es para, esto no es para cuestionar el perfil, porque esta información aquí está para dar una información general a todo el público, ¿sí? Y la información que está aquí fue enviada por el propio comité editorial, un representante de un comité editorial. Pero es importante que ustedes ven aquí que estas características traen incluso información sobre el ecosistema de indexación, el soporte de retal que está en la revista. Yo no voy a entrar aquí porque tenemos solo 10 minutos ahora y me gustaría abrir a ustedes para preguntas. Pero antes de finalizar, ¿para qué sirve, no? ¿Cómo puede la revista dejar de simplemente ser un embalaje, un conjunto de artículos, para que ella sea así un instrumento de curación, de selección de revistas, los mejores artículos, los mejores artículos, ¿está bien? Entonces, aquí también hemos dejado un enlace para que ustedes puedan leer este artículo aquí, que habla sobre esta reflexión importante. Nosotros no somos un portafolio solo de artículos que son publicados en nuestras revistas. Somos una, somos, digo, las revistas, ¿no? Tienen un rol, un papel importante de curación de estos artículos. Solo son publicadas aquí las mejores investigaciones hechas y que son presentadas en artículos científicos publicados aquí. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener una actividad que tiene como fecha límite, el 27 de abril, pero vamos a enviar por correo a ustedes el enlace, ¿está bien? Hoy mismo por la tarde ya vamos a enviar. Entonces, como ustedes ya están participando de la sesión, van a ser contactados por correo electrónico. Y el próximo tema de la sesión será identidad digital del artículo. ¿Cuáles son las informaciones básicas, mínimas que debe tener un artículo? Pensando ya en este ambiente digital. ¿Está bien? Creo que es esto, entonces. Y ahora abro la participación de los editores, de los participantes, asistentes. Angélica, Juliana, ¿ustedes quieren complementar algo que se me olvidó hablar aquí? ¿Aló? Estoy en línea, ¿verdad? Sí, está. ¿Preguntas, entonces? Angélica, ¿tú puedes ayudarme? Sí, algunas preguntas yo he respondido durante la sesión, pero solo para constar, fueron preguntas acerca, déjame ver. Hay una persona que está como convidado, entonces no he invitado, no sé quién es y ahora hay salido de la sesión, pero preguntó si esta identidad era tanto para revistas digitales o empresas. Yo dije que sí, que son informaciones fundamentales independientes del soporte de la revista, del soporte utilizado. Déjame ver. ¿Abrí mi cámara? Sí. Más fácil. Otra pregunta sobre la indexación para LILAX. Yo he puesto el enlace para la selección de las revistas brasileñas que empieza en julio. Thelma ha preguntado sobre los criterios, también ya he enviado a ella. Esther, creo que es Esther Ninoska, ¿no? Preguntó cuál es la diferencia entre cuerpo y equipo editorial. En LILAX no es un padrón, ¿no? Pero en LILAX nosotros entendemos cuerpo como más amplio. Todas las personas involucradas, editores, asistentes, el consejo, los revisores. Entonces creemos que esto es el cuerpo. No sé si es solo equipo, son solo los editores o los involucrados en el flujo, en la preparación del documento. Déjame ver. Elizabeth comentó sobre las licencias, ¿no? Que es importante que sea en LILAX si no es para uso comercial. Y en septiembre nosotros tendremos una sesión específica sobre licencias, ¿no? Déjame ver. Sobre las recomendaciones de OICMJE. Esta recomendación sobre publicación electrónica está en la versión original, en inglés, y algunas versiones, algunas traducciones de 2021. En portugués aún no hay, pero en inglés, español, ya está en la sección sobre publicaciones electrónicas. Esta misma persona, que es como invitado, preguntó sobre los números especiales de suplementos de una revista ya indexada en LILAX. ¿Se debe ser evaluada nuevamente o solo subir en FIADMIN? Y yo puse que no necesita ser evaluada nuevamente. y que debe estar de acuerdo con los criterios de selección de documentos, ¿no? Y yo puse aquí el enlace para el guía de selección de documentos. Creo que más. Luciano, de la revista CCS, comentó que hay una publicación brasileña que no hay tarifas, ¿no? No hay cobranza. ¿Cobranza? No hay tarifas, pero él ya tiene un padrón de revista depredadora. Si hay algún órgano para hacer la denuncia. Yo desconozco, no sé si Juliana puede nos ayudar. Yo puse la sugerencia de comunicar a los indexadores si esta revista está indexada en algún o como es brasileña para BEC y CAPES. Y él dijo que la revista no es indexada, pero está asociada a BEC. Angélica, ¿hay una persona con mano alzada? Creo que sería bueno dar a él la voz. Habilitar. Giovanni, ¿puedes abrir tu micrófono ahora? Paula, muy buenos días acá en Colombia. Buenos días. Me sucede algo bien extraño, pero bueno, aparece como si hubiese abandonado la conversación, pero aquí estoy presente, entonces no sé qué pasó hoy. Pero quería hacer una consulta. Hay una iniciativa, o no sé cómo se llamaría esto, de revistas que están en portales de OJS, que es lo más utilizado en este momento, y por todo este tema de recuperación, pues me parece muy importante que eso se considere como no una revista impresa, sino como un recurso electrónico. Esa es una diferencia que dentro de las organizaciones a veces no entienden. Entonces, mandan las publicaciones a revistas digitales, entre comillas, con contenidos enriquecidos, y en dichos portales de la revista no hay forma de recuperar internamente la información. Es una recomendación que yo lo he visto acá en Colombia, que como les digo, está el portal de la revista en OJS, digamos, está la revista en OJS, pero mágicamente aparece una versión digital, entre comillas, de la publicación. Entonces, ¿cómo controlar esto? ¿Cómo indicar a las organizaciones que de pronto esto no se debe considerar una buena práctica? Porque finalmente están independizando el OJS de otros servicios digitales. No sé si me hago entender en la pregunta o en el cuestionamiento. No sé si comprendí bien. Giovanni, ¿tú puedes incluir el enlace de este portal que estás hablando para que podamos ver después y contestar? O si quieres hablar un poco más. Es que no comprendí muy bien. Listo. Ok. Es que está sucediendo algo bien extraño dentro de la publicación. En el OJS, donde está toda la publicación y que tiene todas estas recomendaciones de ISBN, de tener un marcador persistente para esa publicación, y estamos hablando de lo OJS. Pero dentro de la organización, entre comillas, para que sea más visible la revista y que tenga más contenido enriquecido, han decidido dejar un sitio web aparte, pero con la misma información, ¿cierto? Con la misma información que está en el OJS, pero enriquecida con entrevistas con el autor, videos del autor, y entonces siento que cuando sucede esto, se está perdiendo todo el trabajo que está detrás del OJS, en las instituciones. Entonces, no sé si es una práctica que solamente esté sucediendo en nuestra organización o es una práctica que está sucediendo a nivel internacional y es muy preocupante porque son páginas diseñadas para que se vea muy bonita la información, pero en cuestión de recuperación en el tiempo, va a ser una cosa súper complicada. Ahora creo que comprendemos. Gracias, gracias. Perdón. Yo pensaba que cuando se creara este tipo de sitio más bonito, ¿no? Este portal, que era como sustituir al portal de la revista en formato OJS, pero no es el caso. Están duplicando el contenido y ahí realmente yo pienso que no es una buena práctica justamente porque el contenido no es... Hay revistas que utilizan OJS solamente para la gestión de los manuscritos sino como vitrina de sus artículos e indican otro sitio para esto. Pero creo que no es bueno esto, ¿no? No es mal. A menos que es como una base referencial porque es una repetición en lílex de algo que está en el sitio de la revista. Si los documentos en PDF son los mismos, si el DOI a los identificadores únicos son los mismos, no sé si... Lo que es difícil es que hay una difusión de... de la divulgación... Dispersión. Dispersión y... Dispersión. Sí, dispersión es la palabra correcta. Juliana está con la mano alzada. Creo que ella... Sí, Juliana. Déjame habilitar el micrófono. Perdón, Caterina, es que ella creo que va a hablar sobre este tema de que estamos hablando ahora. Juliana. Puede abrir su micrófono, Juliana. No, no, está funcionando. Pero ya está habilitada. Yo voy a cambiar ahí como presentadora entonces para ver. Juliana. É. Ahora sí. Ahora sí. Obrigada. Yo voy a hablar en portugués. Esta... Este nuevo... nuevo site que ellos colocan es para gerenciar el contenido. Porque, no JS, él no da esa oportunidad de organizar el contenido de una forma... donde se puede hacer agrupamientos, que es diferente, por ejemplo, de otras plataformas, que se puede hacer un gerenciamiento por la temática, y no solo por el tiempo de publicación. Entonces, eso, en realidad, es una tendencia, principalmente en ambientes digitales. Cuando ustedes observan, esas multiplataformas, ellas trazem el contenido para la camada del usuario. Entonces, más próximo del usuario, localizar y relacionar ese contenido. Y no ficar solamente... Porque el JS, él es un gerenciador, él es digital, sí, él no trae esa posibilidad de curadoría que otros contenidos hacen. Entonces, en ese sentido, es un avance para la revista. Y él tiene que estar atento del link ser el mismo, mantener la preservación del link. Y no tener esa dispersión del PDF, pero es tener la atención del HTML. Juliana y Giovanni, yo voy a intentar hacer un poco de traducción aquí, porque Juliana habló que es como una tendencia que se utilice un sitio más como un portal que se agregue más contenidos, que es como una tendencia. Y muchos están utilizando estos CMS, de gestión de contenidos, sistemas de gestión de contenidos. Lo importante ahí es evitar la dispersión. Entonces, si el contenido, si se va a crear un portal más así bonito, o más, con más informaciones adicionales, no es bueno que se mantenga el otro anterior, ¿no? Por lo menos no... Porque puede causar confusión. Hay que haber solo una forma de acceso a la revista. Si está dentro del portal, sea el portal de la revista, en un JS, o sea él por un content manager, ¿no? Un sistema de gestión de contenidos. Entonces, hay que mantener solo una interfaz de acceso y que esta interfaz de acceso tenga el HTML, tenga el PDF, y siempre se llama... Y el DOI también sea de estos... De este DOI, de este documento que está siendo destacado, ¿está bien? Lo que es mal ahí, malo ahí, es que tenga dos o más formas de acceso al contenido. Porque ahí hay dispersión de los accesos, no se sabe más quién accede. Y nunca enviar los PDFs, no siempre enviar los enlaces para que las personas, incluso para que se pueda contar los accesos al portal. Si enviamos los PDFs de los artículos o de la revista, no se cuenta acceso, no se sabe más qué se hizo de este contenido. ¿Está bien? No sé si quedó claro, Giovanni, si tú quieres después hablar o escribir, te pasamos la palabra nuevamente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo leer algunas preguntas del chat que fueron escritas antes de las manos alzadas? Ah, ok. María del Mar, ¿hay un registro escrito de los puntos fundamentales para considerar la identidad, para una identidad digital impecable? ¿Un local donde está escrito? Si hay un registro... Yo desconozco, María. Para esta presentación, nosotros hemos hecho una porción de investigación, varios enlaces para una cosa única. pero la intención es que estas sesiones se transformen en capítulos para un guía para que podamos disponibilizar a ustedes, ¿no? Por ahora ustedes pueden acceder después las diapositivas. Porque el trabajo nosotros hicimos, aquí el equipo, ¿no? Hice el trabajo de traer los contenidos para acá y hay los enlaces de origen, ahí ustedes pueden chequear, profundizar más en los contenidos que nos... ¿Dónde? La fuente, ¿no? La fuente que nosotros consultamos, ¿está bien? Pero después ustedes pueden... Son muchas horas de pesquisa, lectura, discusión para llegar a esto. Una pregunta. En el caso de estar realizando el cambio de editor científico, ¿se puede dejar en blanco el campo para imprimir el número? ¿O se debe colocar el nombre de un editor científico encargado para que no salga en blanco, ya que se ha realizado la selección de una nueva persona? Lo que no puede ocurrir es dejar en blanco. O sea, deje un editor encargado, pero una revista nunca debe salir, un fascículo, ¿no? Nunca debe salir sin un editor responsable. Entonces... Esta misma persona preguntó sobre cuándo la revista multidisciplinar, multidisciplinar, cómo se hace la evaluación. En los criterios que he puesto en el chat, el enlace, hay una sección que explica cómo que hacemos esto. Para LILAX es considerado a los artículos de salud. Y hay que ser el mínimo del 50% del fascículo ser del área de salud para que podamos evaluarla, ¿no? Y la formación del comité de evaluación ya es multidisciplinario en el sentido... pero en salud. O sea, hay el área de medicina cirúrgica y clínica, hay el área de salud pública, hay enfermería, hay psicología, hay odontología, ciencias biomédicas, y fisioterapia, educación física, de esportes. Entonces, son ocho miembros al todo. Entonces, el comité que evalúa ya es multidisciplinario, pero la revista, el contenido, por lo menos 50% de los artículos en el área de salud que nosotros incluso consideramos también psicología como revista de salud, ¿está bien? Voy a hacer solamente más dos antes de cambiarmos para el micrófono. María Delmar también preguntó si hay un número ideal de colaboradores en los equipos y Indy Pacheco preguntó si existe una diferencia de comité editorial, comité científico. Sobre eso, en los años pasados, tenemos secciones específicas sobre equipo editorial. No hay padrones, números, reglas, no hay consenso sobre las definiciones, pero si quieren saber un poco más, accedan a nuestra página que ya hay dos o tres secciones sobre equipo editorial. Y Betty preguntó sobre la periodicidad. Betty, yo creo que en 2021 o 2020 tengo una sesión sobre eso, que hablo bastante sobre periodicidad, ¿no? Que no fue el foco de esta de hoy. Hoy fue solamente dar los fundamentos de la identidad de una revista, porque si sabemos si tenemos el dominio de estas definiciones, de la identidad de la revista, todo lo restante se queda más fácil y sensible. Tenemos que tener dominio y no solo sermos responsivos a los movimientos que suceden, pero tenemos que ser proactivos, ¿no? en relación a esto. Tenemos que tener voz para hablar sobre nuestras revistas, nuestro campo y nuestras actividades. Hay otras preguntas, pero podemos cambiar un poco ahora, hablar de Katerine. ¿Puede ser? Sí. Katerine, puede abrir su micrófono. ¿Salió de la sesión? No, no está, está. ¿Qué ocurrió aquí? Cambió de lugar con Gloria, por lo menos por lo que ve aquí. ¿Katerine? No me permite. Hola, saludos a todos. Saludos, Katerine. Muy buenos días con todas. Gracias por este espacio y felicitarles por la iniciativa y la excelente presentación. Me presento, yo soy Katerine Simbaña, soy directora nacional de inteligencia de la salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Nosotros, pues, tenemos la función de ser un centro coordinador nacional en cuanto al tema de indexación, ¿no? Y una pregunta quizás aquí muy puntual para ustedes, sobre todo en aras de fomentar el debate también. Últimamente vemos, pues, un crecimiento exponencial de estas revistas depredadoras a nivel nacional, en el cual incluso llegan a desvincular o a tratar de disminuir una producción de investigación de calidad por únicamente un aumento en el número de artículos que publican y que esto se traduce en esas publicaciones en las revistas depredadoras. Mi pregunta puntual sería ¿cuál es esta postura que ustedes pueden tomar como un posible planteamiento para la resolución de este tipo de conflictos? En los cuales sabemos que una revista depredadora, si bien no es su primer objetivo la calidad de la investigación y la revisión como tal, sino su primer objetivo lamentablemente es el incentivo económico, que es algo que pasa en muchos países de Latinoamérica. Pero ¿cuál sería esta postura o cuál sería este planteamiento de una posible resolución? Y veo que están muchos editores en jefes o que son parte del equipo de editores que quizás también tenemos esta misma problemática a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Caterine. Es una situación difícil, ¿no? Lo que nosotros solicitamos a ustedes aquí, yo voy a hablar del punto de vista de LILAX, ¿no? Es que cuando ustedes conozcan que identifiquen que es una revista depredadora, tal vez, no sé si hay ahí en sus países alguna asociación de editores científicos, pero yo sé que hay algunas, hay una que es de nivel regional. El importante es que se haga saber que estas revistas son, como una denuncia mismo, ¿no? De que estas revistas son depredadoras. Por ejemplo, si ustedes ven en algún lugar, por ejemplo, que una revista que hoy día está indexada en LILAX y ustedes reconocen que es una revista que es depredadora, por ejemplo, el correcto sería denunciar a LILAX para que nosotros podamos revisar e investigar el caso. y esto es para las otras bases de datos también, es verdad, si ustedes identifican que es una revista depredadora, ahí es el caso de denuncia, porque nosotros no llega, por ejemplo, ningún tipo de información sobre si una revista es o no depredadora. La información que nosotros tenemos es de sitios como este think, check, submit, que nosotros consultamos, pero hay también un peligro en estas listas, porque como hemos visto, también hay intereses, sesgos que están por detrás de estas listas que nosotros no conocemos. Entonces, todas veces que vamos a denunciar, hay que chequear seriamente con responsabilidad, si esta revista realmente ustedes consideran como siendo depredadora y hacer la denuncia en los órganos que hay cerca de ustedes, o sea, si ustedes son coordinadores de LILAX, que es el caso, hay que denunciar para LILAX, si ustedes forman parte de una asociación o una federación de editores científicos, hay que denunciar. En todas estas instancias va a haber una diligencia, no sé si dice esto, una investigación para chequear, revisar si esta revista realmente es depredadora, pero el correcto siempre va a ser la denuncia para que nosotros podamos hacer hacer esta investigación. ¿Está bien, Katerine? Entonces, ahí no sé para cuáles otros órganos, ¿no? Si es una revista que está indexada en DOAJ o está indexada en otros locales, otras bases, creo que esta sería una forma. no es algo que se puede hacer abiertamente por los casos que no, si no es, ahí es una difamación, no sé si es algo, no sé decir esto en español, pero cuando se levanta una hipótesis que puede ser falsa, ¿no? Entonces, por eso eso no se hace de forma abierta, pero contactando a las instituciones y órganos donde esta revista está vinculada. ¿Está bien, Katerine? No es una opinión, no es algo definitivo y cabe discusión también, ¿está bien? Pero esto es algo que si yo estuviera e hubiera identificado una revista depredadora, iba a hacer esto. Es una opinión. No sé si Angélica u otras personas quieren añadir algo más. Dejo abierto a ustedes también. Gracias, Katerine. Elizabeth ha comentado aquí que algo importante sería orientar, enseñar en los cursos y grupos de investigación sobre esta cuestión. Sí, sí, verdad, la capacitación, la formación de buenos investigadores, también debería incluir el tema de cómo identificar revistas depredadoras. Entonces, gracias, Elizabeth, por la contribución. Creo que el primer año que hicimos estas capacitaciones, la presentación de la doctora Lilian Caló habló bastante sobre revistas depredadoras. es importante revisar esta presentación si pudieran. Voy a habilitar para Gloria Abelais. Gloria, creo que ya puede abrir su micrófono. muchas gracias, buenos días. Buenos días, buenos días. Me siento muy feliz de ser el cuarto año de ser alumna de ustedes, por cuarto año. Y siempre con nosotros. Y por eso es que les agradezco que me permitan participar porque estoy preocupada. Yo por tres años llevé una revista de una institución y como les puse ahí por situaciones políticas hubieron cambios, entonces yo ya no soy editora de esa revista. Sin embargo, soy una editora formada por ustedes y actualmente tengo la propuesta de encargarme, soy editora, formo parte del cuerpo editorial de revistas como la Universidad Central, el Hospital Metropolitano, Metrociencia, y para poder continuar de alumna de ustedes, Metrociencia me ha permitido hacer el registro, pero ahí viene el problema, o sea, yo no puedo usar el email en esta transición si el email tiene que ser institucional, no podemos usarlo y tenemos que necesariamente usar nuestro email personal porque no pertenecemos como trabajadores de esa institución, pero sí formamos parte como del cuerpo editorial por ser investigadores, en mi caso tengo hasta un postdoctorado en investigación, entonces yo formo parte del comité de población congelo y salió, no Carolina, les pido que haya una, se me corta el internet, les pido que haya una laxitud en comprensión de que nosotros nos permitan usar el email personal mientras haya esa transición institucional, actualmente yo estoy vinculada al colegio de médicos de Pichincha, que también tiene, ha tenido una revista a través de la Federación Médica Ecuatoriana, pero hay revistas que por estos cambios de editores les ha afectado y ha perdido, ha perdido esa continuidad de publicación, entonces yo como editora formada por ustedes, tengo la oportunidad de levantar otra revista que está caída en otra institución, entonces, y me dificulta por ejemplo registrarme el email porque hasta que exista esa transición institucional de una, de representar a una revista y volver a representar otra revista en otra institución, yo sí pediría que haya esa comprensión de que no se exija necesariamente el email institucional porque lamentablemente pueden perder a ustedes a editores formados como nosotros y que repito a pesar de ser el cuarto año que estoy con ustedes yo sigo aprendiendo de ustedes, entonces este, este grupo de editores que ya estamos formados y que tenemos la capacidad de hacer aportes a nuestro país justamente acuérdense que ya hemos hecho dos eventos en el Ecuador encuentro de editores en el 2019 y lo hicimos en el 2021 y ahora en el 2022 debería hacerse el siguiente evento y cada vez cada institución tomó una posta apoyados por el Ministerio de Salud Pública y por la Cenecit, entonces esa es la razón que yo defiendo la posición de que en las condiciones de los editores que tenemos esa referencia con ustedes que ya nos hemos formado nos permitan por favor tener las inscripciones con email personales para que no se nos dificulte el registro y la segunda situación que se está dando en las revistas porque están así depredadoras porque hay el problema de que los niveles de educación los estudiantes quieren publicar y quieren ser los primeros autores y eso le resta calificación a la revista o en su defecto las instituciones nuestras solamente si son publicaciones nacionales les dan cero punto o un punto de validez al artículo científico y si publican a nivel internacional en cambio si le dan una validez de tres puntos entonces fíjense ustedes por eso las revistas tienden a la desesperación de hacer publicaciones ya sea con estudiantes o con ya profesionales que tenemos una formación diferente de investigación entonces eso también tienen que considerar ustedes en los contenidos de la revista sobre los autores del nivel de formación si son nivel de pregrado de posgrado y en nivel de posgrado qué valía se le está dando a esos artículos científicos muchas gracias por este espacio y una vez más mil agradecida de que me continúen formando gracias gloria gracias nosotros nos acordamos bien de ti de todos estos años quedate tranquila continúa participar muchas gracias bien no sé hay hay otras preguntas más está fechado Angélica sobre el e-mail recomendamos que cada revista tenga un e-mail de la revista y no de un editor porque cuando hay cambios justamente todo este histórico no se se perde por eso es importante que la revista tenga su propio correo electrónico si fue institucional es más profesional que un hotmail o gmail pero si estás en el inicio si la institución publicadora no tiene un dominio propio no hay problema déjame ver hay una pregunta déjame conferir Denia ha preguntado si mi revista es internacional y tengo más demandas de artículos nacionales ¿puedo incluir un artículo internacional es aceptable? no 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 si tiene demandas es una revista de de alcance nacional pero está recibiendo artículos internacionales yo creo que sí pero ahí es una decisión del propio comité ¿no? creo que el comité debe evaluar Denia si va a recibir y publicar este artículo que es de un autor de otro país ¿está bien? ahí es una decisión de la revista las normas la misión hay que evaluar todo eso por eso que decimos que en primer lugar hay que tener muy claro cuál área temática que todo esto va a impactar sí pero sí si vamos a hablar sobre coherencia y la revista ha dicho en su política editorial y las directrices de los autores si está escrito que es nacional sería coherente que se publicara artículos nacionales pero no es malo no en realidad es bueno que si tal vez si ustedes ven que hay muchos autores internacionales sometiendo artículos a su revista ¿será que no es el caso de ampliar el alcance de la revista? ¿no es verdad? porque si otros autores están reconociendo que la revista es de calidad y que pueden someter a su revista hay ahí tal vez un re revisar la política editorial y revisar las directrices a los autores cuando una revista se torna internacional es un buen señal entonces ven ahí discutan entre ustedes en el comité para definir si van a ampliar el alcance de la revista ¿está bien? esto debe ser muy bien estudiado por ejemplo aquí en Brasil cuando estamos evaluando una revista ya dije ella es de nutrición y educación física pero solo tiene editores de nutrición y los artículos son solo de nutrición ¿dónde está educación física? los miembros de nuestro comité evaluador ve esto si la misión o el escopo de la revista puede ser reflejado en el sumario en los artículos todo esto hay que ser evaluado Evelyn pregunta solo para traer por ejemplo si una revista define su política editorial que va a ser una revista internacional también claro va a ser chequeado si hay autores de otros países entonces la cuestión de lo que es definido para la revista y si lo que la revista está publicando es coherente entonces esto es que es evaluado Evelyn preguntó si hay una frecuencia mínima de periodicidad para LILAX es semestral ahora para en general no hay un consenso cada base cada base cada área temática hay un padrón pero revistas digitales la periodicidad que es recomendada es publicación continuada si una revista que publicaba en formato papel y electrónico que cuenta con ambos y SSN ahora se publica solo en formato electrónico es necesario informarlo si es necesario cerrar SSN en papel impreso porque es como si soy casada pero mi nombre es de soltera esto no comunica más mi estado actual si es SSN impreso aún está activo pensamos que la revista aún imprime los artículos pero no es verdad entonces hay que cerrar este SSN que podría enviar el link de requisitos para LILAX en revistas ya está en el chat Telma cómo podemos hacer para tener una revista indexada en el formato electrónico ya he colocado el enlace cuál es el tiempo ideal de evaluación de un artículo en comunicación científica no hay reglas sin números exactos no es por eso que colocamos que área temática es el primer ítem que debemos ver porque hay áreas que son más rápidas en la evaluación hay otras que se quedan más tiempo lo más rápido posible es lo mejor pero creo que no hay pero muchas bases muchas bases hay este criterio de un periodo máximo de evaluación en LILAX aún no hay solo voy a contestar aquí a INCHE Pacheco Spinoza que herramienta de internet confiable para identificar revista yo he respondido ya ok hay otra pregunta si cambio de periodicidad que campos deben ser cambiados periodicidad cualquier cambio de periodicidad editores editora lenguaje todos estos campos deben ser actualizados en ISSN la recomendación es que revisen una vez al año o siempre que hay alguna revisión que comuniquen a ISSN de su país el centro coordinador de ISSN y su país la pregunta de Gloria solo no he comprendido la mudanza de email para esta capacitación para esta capacitación no exigimos ningún email o email que está cadastrado en la inscripción incluimos en el grupo de editores LILAX y enviamos la invitación y los enlaces de las sesiones no hay ninguna recomendación si es personal o institucional si la revista está en página web el Open Journal System es el enlace suele ya contestado en los softwares de gestión de revistas como JTS los metadados y formatos en que se trabajan las publicaciones las hacen ser electrónicas si las revistas que se digitalizan de capa a capa y alojan las páginas web no son revistas electrónicas no ellas son entonces las llamadas revistas digitales a estas son solo imágenes no se trabajan los metadados exacto he hecho una sesión sobre esto en 2020 de su revista es misma electrónica que hablo sobre esto sobre la simple digitalización del impreso para el electrónico esto no caracteriza una revista como online o como electrónica creo que en general en general es esto las preguntas son muy parecidas y ya de Jimmy Jimmy déjame buen día Jimmy de Perú cuál sería el cuál sería los formatos aparte del pdf recomendados para mi portal html y xml vamos a hablar sobre estos formatos en la próxima sesión entonces no no pierdan la próxima sesión bien déjame ver aquí ahora están hablando de endogamia para bajar niveles de endogamia estamos ampliando mucho por favor deberían ustedes crear una base de datos donde uno pueda colgar artículos que nos sobran y que podrían ser publicados en otra revista y fomentar el intercambio para bajar los niveles de endogamia es Jenny que está como invitado están sobrando artículos ahí creo que una solución es incentivar el uso de repositorios preprint para estos autores sí sí no hay es una es sacada la reflexión de curadoría de revista como curadoría pero yo he hablado la parte déjame ver aquí sobre la curadoría pero no he comentado sobre los repositorios de preprint no he hablado y no está escrito yo estoy leyendo aquí pienso que esto puede ser también futuramente una cosa que las revistas van a hacer van a buscar los artículos en estos repositorios no solo esperar que los autores lleguen hasta ellos yo en realidad nunca había pensado en esto pero estos repositorios de preprint de una manera pueden ser fuentes bastante interesantes para artículos entonces esto es lo que hablaron Angélica y Juliana estoy repitiendo que los editores no van a ser solo más recibirlos buscados por los autores pero los editores también van a buscar los autores en estos repositorios de preprints entonces es algo a pensar y tal vez Jenny sea bueno para ustedes ahí no sé si hay en Ecuador algún repositorio de preprint Juliana nos pasamos bastante del horario entonces creo que podemos cerrar con Juliana Juliana Si tuvieramos sesiones toda semana tendríamos contenido para todas ellas Juliana Há una tendencia a esa curadoria también la pós publicación tanto con revistas consideradas secundarias como algunas ferramentas que utilizan este agrupación ese agrupamiento esa curadoría temática pós publicación y eso se da dado algunas de las dudas yo sé que ni todas pero agradecemos muchísimo a la presencia de ustedes como siempre junto aquí estamos y aprendiendo juntos también ¿está bien? ¿Puedo hacer una invitación? Claro No sé quién esté disponible para hacer como si fuera una nota una nota de estas secciones poner como un check list y tal vez ayudaríamos ¿no? Tenemos la intención de publicar más materiales acerca de estas en otros formatos de estas presentaciones que hacemos pero si hay alguien que ya puede irnos ayudando en esto tal vez para disponibilizarnos algo voluntario ¿no? ¿cómo? ¿hay alguien ahora ya que quiere voluntariarse? O un documento compartidado que podemos ir ¿no? colocando impresiones sobre estos asuntos no sé es una idea que me surgió ahora que hay muchos detalles para que podemos ¿no? Creo que Esther tú tienes nuestros correos ¿no? Podemos hacer un documento inicial vamos contribuyendo para ampliar este asunto detallar más colocar enlaces para consultas incluido aquí en el chat Esther el correo de Lilacs bir.lilacs arroba pajo.org si puedes nos envía entonces este como como dijo Angélica como notas ¿no? de esta sesión aquí y ahí compartimos con ustedes para que podamos crear un documento ahí que traiga la estructura los contenidos que hemos trabajado aquí ¿está bien? bien gracias Esther por ser la primera voluntaria bien entonces yo voy a sacar una foto sonrisa bien muchas gracias yo he sacado una foto creo que las colegas también sacaron fotos entonces muchísimas gracias perdón por tardar aquí es que intentamos contestar al máximo de preguntas entonces muchísimas gracias nos vemos hasta para la próxima sesión que va a ser identidad del artículo identidad digital del artículo ¿está bien? entonces como están viendo estamos profundizando un poco más cada uno de los temas y la idea es que ustedes hagan la reflexión y aplicación en sus revistas ¿está bien? y ahí ustedes pueden enviar a nosotros las dudas que ustedes están teniendo cuando realizan este proceso de aplicación ¿ok? entonces ya tienen nuestros correos y también saben que forman parte del grupo de editores Linux entonces muchas gracias queridos hasta pronto chao 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 chao